Muy buenas a todos, soy Goncho, bienvenidos al Solarium Fíjate, están ahí tomando el sol Necesitan un taburete para poder apuntar Me acabo de ver ahí Ah, que va a soltar un casquillo Ah no, me prometieron un casquillo Y le atraviesan los pantalones ¿Cómo está sentado el de la derecha? ¿Qué es esto? Ay Dios mío, ¿cuándo no está bugueado algo, Gaijin? ¿Cuándo no? Primero la torreta deforme del QN y ahora esto Y soy el único mongólico que está yendo aquí Y no sé ni cuánto penetro 80, vale Bueno, no me importa ser el único, la verdad No me parece mala idea Así mato a bastantes Estoy runo después de todo, seguro que va bien Ahora es cuando me queda un ataque orbital Me gustaría poder darte Ahí, muy bien No está mal, es el cañón de 50 Te juro que este es el Este es el coche francés O el italiano, tiene que ser el italiano Porque no, Francia y Alemania no fueron aliados O igual lo capturar Te juro por Dios que este coche lo he visto ya en alguna parte Pero no es alemán, es de alguien ¿Qué cojones? Me acabo de dar cuenta de otra cosa Fíjate la munición La de abajo está entera Pero la de arriba está vacía ¡Ah! ¿No es la estima principal? Mira, ahora se reponen ¡Qué mi... ¡Qué mongolada! ¿Y entonces que se puede romper el sujetabalas? ¿Quién me ha dado? Ya te veo ¡Buena! ¡Qué buen tiro! Vale Están todos por aquí Hay un avión ¡Quito, quito, quito! No, no, no No levanto, no levanto, no levanto ¡No, no, 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 no! ¡Se me escapó! ¡Malta sea! Lo hubiese podido matar Rápido Voy a ver si Corto el flujo de dos jugadores que hay ¿Solo quedo yo? Y otros Hay un antiaéreo El antiaéreo podría tumbarlos Hay dos antiaéreos Oigo un motor Madre de Dios La lavadora, ¿quién es? Vale, ya sé por dónde va a venir Necesito cambiar la posición Va a entrar por ahí, fijo Si es que... ¡Uh! Te cuesta avanzar, ¿eh? Te cuesta avanzar ¿Dónde mierda está el tanque de por aquí? Sí, está ahí Es ligero Como todo Ah, ya lo han matado ¿Hay más? Creo que hay más ¿Quién me ha pegado un tiro ahora? ¿Quién? ¿Quién? No sé Me voy a esconder detrás de esta piedra El avión Pasa, pasa, mierda Pasa, pasa, pasa Pedazo de mierda ¿Por qué no levanta el cañón más? Que si no te... ¡Uy, uy, uy! Está aquí, está aquí Baja, baja Al motor aunque sea Quédate quieto Quédate quieto, por Dios Me va a matar Me va a matar Esto tarda un huevo en recargar, ¿eh? ¿Quién me va a atacar? Varios a la vez Vamos Bien Muerto ¡Me quiero ir de aquí! Porque todo el mundo me quiere matar Ya sé que solo quedo yo Pero vámonos ¿Quién? ¡Puta artillería! Madre mía, todo el mundo va corriendo allí Quieto, quieto, quieto Cuidado que voy yo ¡No! Eso es Vamos a tirarte una artillería por ahí Que va a ser un buen cuello de botella Aunque te podría meter el tiro desde aquí De hecho, te podría meter el tiro desde aquí ya ¡Uy, corre, 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 corre! ¿Por qué tardas tanto en girar, mierda? ¡No! Eh, a cuatro Muy bajo ¡Oh! Te cuesta acelerar, ¿eh? Basura No te muevas Eso es Dos, ¿no? Dos más o menos Bien Malditos árboles, cómo no En medio Para variar Vamos a tirar este árbol No veo a nadie más Ahí veo algo En el motor Bien Han dejado de capturar ¿Los hemos matado a todos? Somos máquinas de asesinar Somos máquinas de la matación Hola, ¿cómo estás? Le cuesta subir las cuestas, ¿eh? ¡Josus! ¡Jeje! ¡La cuesta! ¡Le cuesta! ¡Lo pido yo! A ver, ¿dónde te vas a poner? ¿Dónde te quieres poner? Y ya luego yo me adapto como Anaya ¿Eso de ahí dónde es? Vale ¿Hay piedras aquí abajo? Probablemente Si quieres, eres un loco ¿Ese sitio dónde es? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Uh! Ahí hay uno Bien ¡Jeje! ¡Se mató! Tengo que ir a ese cruce Ese es el cruce, ¿no? Ya ¿Por qué me estoy cayendo? ¿Me has empujado, maricón? No, ¿verdad? Vamos a intentar bajar como gente normal Eso es Voy a hacer que me descalabre ¡Sube, sube, profa! ¡No! ¿Por qué? No sé quién está ni dónde está Nos han tirado la artillería Quiero huir de aquí Esto ha sido un error Todo esto fue un error Vamos Creo que ha volcado ese tipo Oh, no puede mover Te están dando la metrallada de tu vida ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Y por qué no lo matan? Joder He oído que le han metido Una burra de tiros Y digo, pues Lo matarán, ¿no? Y no quema Uf Tú patinas mucho, ¿eh? Tu joy Su 75 Ese es nuevo Tendrá planes secretos Por favor Que filtren los documentos En los foros de Gaijin Muy mal Nefasto Horrible Eso no tendría que haber sido una baja Eso no tendría que haber sido una baja Que ha apuntado como el mismísimo Ojete 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 ¿No hay nada más por ahí? ¿No? Seguro que no ¿Esto es un antiaéreo? No sé de parte de quién ¿Por qué te estás cayendo? ¡Frena! Vaya, no puedo tirar el árbol Eh... Ahí a qué voy No, ojo No 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 Me niego No No, 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 no ¿Cómo? ¿Por qué? Así Vale No es 4x4 Es 2x4 ¿Qué? Yo me quiero ir de aquí ¿Cómo se va uno de aquí? Vale, ya sé cómo Tengo una idea Si es que Si es que Si es que vengo de una vez Me voy a pirar Ahí hay algo ¿Vas a salir? Sí No la llama forma Digo Parece un M3 Pero tiene un cañón ¡Uh! ¡Hola! No puede ser No ha entrado Ah, vale No le he hecho nada Bien, bien Eso es aceptable Se puede aceptar Ya estaba muerta la tripulación Es algo que puedo aceptar No voy a formular ninguna queja Hola T28 Lo que sea No ha estado mal el tiro Podría haber matado al de delante Pero ¿Hay otro? Hay otro al lado de él Creo que lo han matado No estoy seguro Va a disparar por disparar Bien Solo por si acaso Mira, es otro como yo Pues como sean todos aquí Pros del MLG Ah Hola Adiós Ah, vas bien Necesitas ayuda Estamos avanzando mucho, eh No es muy buena idea O sea, los puntos están bien Pero La preservación de la vida Es más importante Para mi gusto ¿Vas bien por ahí? No, no vas bien por ahí Ah, no voy a poder girar Pero lo matas, ¿no? No, te mato Ah, voy a quedarme aquí ¿Dónde está el cadáver? Joder, la visión es Tengo visión 20-10 ahora mismo Iba a decir ¿Tendrá esto modo disparar con el comandante? Hay algo que me dice que no No sé qué es Igual es la tecnología de la edad de piedra Lo que me dice que no Hay uno detrás Como salga el de delante En el momento que deje de mirar Como salga el de delante En el momento que deje de mirar Me voy a marchar Uy, hola Es un lancha Y no me ha visto ¿Esto tiene ametralladora? No estoy seguro Creo que no Bueno, tiene una recámara bugueada Que creo que es la mejor herramienta del mundo Eh, hola Quieto ¿Tiene ametralladora? No Pero siempre podemos matar a la tripulación a tiros Pese a que no esté renderizada Ah, ahí tienes la muni Oh, hola Me encanta no hacer nada de la munición Pues te voy a matar a Manolo Ya está Lancha creo que ya no existe Dijeron que iban a volver a hacer coches Pero creo que Creo que ya no No hacen nada Oigo muchas hélices No me gusta Como alguien decide atacarme Están tomando B ¿Por qué? Acabo de estar allí A ver, chocamos Ping Ahí tenemos el pipe check Me da vuelta Voy a tirar tirería por las risas Eso no es aliado Eso que está delante de mí No es aliado No me ha visto ¿Es en serio? No puede ser ¿Hola? ¿No me has visto? Ey ¿Es en serio? No jodas No me ha visto No puede ser Uy, hola Ah Adiós No lo ha fallado de milagro Y no lo ha fallado De milagro ¿Cómo no me ha visto? Me he metido un tiro de aviso Y todo Eso es un tanque Sí, es un tanque Bueno, no se preocupen Dentro de cuatro Plenilunios Frenamos Vaya mierda de tiro Pero este hombre Tiene reflejos de abuela De alguna razón Por alguna razón Tiene peores reflejos que yo Ah, sí que te crees muy listo ¿Eh? ¡Mi ca... ¡Oh! ¿Cómo no ha llegado ahí? ¿Cómo no ha entrado esa? Está en muy buena posición Está muy bien posicionado ¡Oh! Qué buena esa artigría Me he hecho una doble Asoma un poquito más Eso es Pero el que está ahí Está muy bien posicionado Ese está muy bien posicionado Toma, crítico Qué bien se ha colocado El cabrón Se ha metido un peyote increíble Ahí te da Qué bien posicionado estaba Vámonos de aquí Ya Un CIS-30 Dios, qué buenos recuerdos Con ese tanque Y mejor aún recuerdos Cuando todo el mundo Spawneaba con ese Y metieron las ametralladoras Y todos morían Por fuego aleado Esos son los mejores recuerdos De la historia ¿Dónde estás? Ahí te veo Ah... No ha sido una ghost, ¿no? Simplemente tengo la puntería en el culo Sí, vale Es la puntería en el agente Ah... Me voy a pirar Porque con ese ángulo Puedo penetrarlo Pero me va a costar mucho Y él me puede dar donde quiera Hombre, no te había visto ¿Cómo no te he visto? Estoy ciego, te lo juro No... Podré... Que sigues ahí Me estarás campeando el sitio Igual si salgo me matas No veo No sé a dónde está apuntando No sé a dónde está apuntando ¿Estás apuntándome a mí? Creo que ya es... Ahora sí ¿Por qué demonios? ¿Dónde hostia está? Joder, no lo veía Te digo yo que tengo que ponerme a vender cupones No sé si me interesará ir por aquí ¿Por aquí puedo pasar? ¿O es territorio comanche? No joder Esa rama me ha matado Me ha matado Un M22 con una ametralladora Ok Me encantaría Subir por aquí Pero esa rama Lamentablemente Tiene otros planes en mi vida Sube Sube, por favor Que hay uno aquí No sé dónde está Está aquí abajo Bien Bien ¿Quién está tomando? No, 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 no Adiós No sé de dónde No sé de dónde Ah, ahora el árbol no quiere que baje A ver ¿En qué quedamos? ¿Subo o bajo? No me deja bajar el árbol Es... Es... Odio a la puta naturaleza Con todo mi jodido ser En serio Este... Los árboles en este juego Te lo juro Que cáncer dan Quítate de medio Mierda No pudo talarlo Eh, te veo Bien Muerto Joder Era exactamente igual que el alemán De hecho es el vehículo alemán Pero en China A ver Vamos a... Rápidamente Con mucho cuidado Con mucho cuidado Bien Oh, es verdad Soy muy pequeño Ahora me puedo colar por estos huecos Y de hecho puede que haya alguien Por ahí Donde estoy pidiendo la artillería Porque soy más listo que el hambre Eh... ¿Dónde estás, basura? Ah, sí que estabas ahí, eh Dije Ya verás cómo va a haber alguien Campeando a ese punto De hecho De hecho No puedo tirar una farola De hecho Voy a ver si... ¡No! ¡Avanza! ¡Que me matan! Quiero Capturar aquí O lo que sea A la izquierda O es para que caiga la artillería ¿Dónde está? No hay nadie Mis bolas No hay nadie Mis bolas No hay nadie Conductor No, tienes el artillerio todavía Has fallado ¡Avanti! 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 Me va a matar Golometra y Dora Bien No sé ni cuánto blindaje tengo Me da igual Yo... Yo... Yo muero si me tocan ¿Dónde está lo que estuviese aquí? ¿He visto algo ahí a la derecha? ¿Seguro? ¿Seguro? Juraría que he visto algo aquí Vale Me voy a quedar por aquí O igual ya campeo hasta hacia su base Oigo un motor O la chija O lo que sea ¡Qué tiro de mierda! ¡Qué tiro más malo! No hay nadie a la izquierda ¿No? Vale Bien No sé Vámonos Ya te he visto Pero otro día ¿Qué tiro más malo? Por Dios A ver Voy a hacer una cosa Voy a irme Por esta calle Lo malo es que estoy apuntando hacia... Estoy apuntando mal ¿Quién? ¿Aliado, no? Sí, aliado Vale Vale Por aquí Frena Frena ¡Ay, Dios! Aquí me colo Vale Vaya basura de tiro ¿Puedo, puedo Buscar una zona mejor? ¿Dónde le he dado? Voy a tirar una artillería por ahí ¿Quién te da? ¿Y por qué te veo? Hola Adiós Me ha disparado, ¿no? O ha sido un spark Te veo a ti también Sí, pero ¿y cómo te doy? Me piro Voy a echar un vistazo a esto Mi espalda todo bien, ¿no? ¿Qué es esta mierda de tiro? ¿Qué es esta mierda de tiro? Vale Aquí está el T-28 Que está buscando ¿Qué está pasando? Vale, esto es mejor ¡Avión, avión! Levanta, levanta Levanta el pico Levanta el piquito ¡Fallé! ¡No! ¡Quiero moverme! ¡No! Voy a morir ¡Avanza! Ayuda a reparación ¿A quién ayuda a reparar? Ayuda a reparar a alguien ¿A quién? Ah, ok Pensaba que yo tenía que reparar No sé por qué Bueno, voy a tener que reparar dentro de poco Si me siguen pidiendo artillería Ahora dan puntos, se supone De investigación Y cosas varias Si Ayudas a reparar O apagar Y entendí esto Oigo algo a la izquierda, creo Oigo algo a la izquierda Oigo un disparo por aquí Aquí hay alguien A mi izquierda En alguna parte De hecho Hay un tozo del tanque volando Es la valla Santo Dios Lo que tarda es en girar Bien Y ya, ¿no? Ya te he visto Te he visto Te he visto Despacito, eh No hay prisa No se va a ir a ninguna parte ¿Dónde está? Ah, vale El árbol ¿Cómo no? ¿Cuándo no? ¿He visto algo allí? ¿Puede ser? No estoy seguro La recámara Tú El cortatroncos Este Menos mal Que no rompe nada El juego ¿Habrán arreglado El maldito Semi-oruga Ese que tenía Un door knocker El de 37? Porque que yo sepa Temblaba Y no podías apuntar Y creo que lleva Tres años así Y todavía no lo arreglan Espero que lo hayan arreglado Ah, helicóptero, helicóptero No, no, no Miente, miente Era un farol Literal Un farol Ah, qué bueno Qué caro I don't know No, no, no